¡Bajó! ¡Bajó! Ah, perdón, tiene que ponerlo. ¿Bajó? Pero retíralo, retíralo y vuélvalo a poner, por favor. Ya, a ver, ponlo ahora. Un poquito. ¿Está bien? Está bien. Pon el otro. Pon el otro. A ver, pon el tercero. ¡Bajó! Y ya sabes cómo, ¿no? Listo para sacar. Cuando comiences todas las chicas a gritar, se los tiras. ¡Bajó! 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 Cuando tenés, colapsa, totalmente. ¡Bajó! 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 ¡Bajó!